Hola amigos, mi nombre es Memo Rodríguez, soy competidor fitness, he ganado durante dos años en Usulmania, México y bueno, estoy aquí para aportar todos mis conocimientos, todo lo que yo sé. He tomado algunos cursos de nutrición y metodología de entrenamiento y quiero compartirlo con todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con un plan, con el objetivo principal de crear un cuerpo más funcional, de que adquieran más fuerza, de que su rendimiento cada vez sea más alto, de que sea una transformación de 180 grados para ustedes. Consta de tres cosas, entrenamiento en el gimnasio, suplementación y otra cosa muy importante, alimentación. Vamos a iniciar con un plan, un plan de entrenamiento que consta de seis días a la semana. Yo recomiendo descansar un día por lo regular los domingos. Vamos a hacer énfasis también en la comida, que vamos a estar comiendo seis veces al día, no dejar pasar más de tres horas de ayuno, siempre hay que estar comiendo y también suplementarse. Suplementarse es muy importante, no dejar pasar algunas horas sin comer y suplementarse es muy importante, ya se los explicaré poco a poco. Y pues bueno, vamos a empezar. Espero sea de su agrado para que alcancen ese objetivo que todos queremos. Venga. Gracias. 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 Gracias.